¿Qué es la educación? Queridos docentes universitarios, quiero empezar mi saludo recordando las palabras del político y filántropo Nelson Mandela, quien dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y tuvo mucha razón, pues la educación es el tema fundamental para terminar con los problemas de la humanidad. Sin embargo, se requiere de personas como ustedes, entregadas a la vocación de enseñar, de compartir y de esforzarse a diario para formar nuestros queridos estudiantes dentro de las aulas. Por eso, quiero expresarles mis sinceras palabras de cariño y admiración por el compromiso y las funciones que cumple en cada uno de nuestros 12 campus a nivel nacional. Sepan además que no sentirán mayor orgullo académico que el de haber recibido en sus aulas a jóvenes entusiastas y con ganas de salir adelante. Que las sacrificadas funciones del docente merecen mi respeto y reconocimiento de nuestra querida Universidad César Vallejo. ¡Feliz Día del Docente Universitario! ¡Feliz Día del Docente Universitario!